Bueno, queremos primero solidarizarnos, lamentar esta situación por la que están pasando nuestros hermanos gremialistas del mercado mutualista. Lo que vamos a hacer es ayudar. En primer medida, reforzar la seguridad, instalar iluminación, todo el entorno del tercer anillo interno y externo. Se les autoriza que ellos sigan ocupando esos espacios que van a ser controlados. Se ha autorizado inmediatamente, ya se comienza a trabajar, levantar los escombros. He dispuesto que se disponga de 100.000 bolivianos para ayudarlos para hacer la plataforma o el lugar de donde ha ocurrido este hecho, lamentable, para que ese dinero se disponga inmediatamente, para que ellos puedan retornar a trabajar en su espacio. También vamos a hacer control en edificaciones. He convocado a la CRE, a Zahuapac, y vamos a sentarnos con bomberos para ver de qué, de una vez por todas, se revisen todos los hidrantes, si están o no están funcionando. ¿Hay alguno?